Él salió diciendo que los grandes no quieren venir a apoyar a los muchachos y Bles en un comentario dijo como que pero si tú no apoyas a los nuevos, yo te he dicho que es una canción y no Vamos a hacer un pequeño verso Quiero que me digas cuál ha sido el personaje más chistoso que has tenido en tus entrevistas, en tu programa El personaje más chistoso, bueno Juan Duque que él está haciendo un proyecto de Latiners Él es muy cómico, hace sus cosas por Instagram y que ahora está también llevando su carrera en la música Creo que el pana es una persona que nada más con el saludo ya te hace reír Y ahora Versus, el más serio que te haya tocado El más serio, la entrevista más seria Yo creo que Ñengo Flow El día que hicimos la entrevista con Ñengo Flow fue difícil también y además cuando llegó Ñengo como con 50 motos atrás Con esa imponencia ahí Todo el mundo quería entrar a la cabina en el pasillo, eso estaba lleno o sea, fue mucha gente con Ñengo ese día y se tocaron temas muy serios de la industria de cómo se maneja Pero me gustó también, o sea, ese tipo de entrevistas también se disfrutan mucho porque se aprende muchísimo del negocio, ¿sí me entienden? Son mucho más profundas ¿Cuál ha sido el personaje más hablador? Tostado y Slow Mike Los dos Son unas personas muy sabias Por eso también han llegado a donde han llegado que Chucky Town lo que hicieron con Chucky Town llevar la cultura del Pacífico colombiano a niveles internacionales eso es de admirar Pero yo creo que ellos dos son muy sabios que no se necesitó de tantas preguntas sino que eso fueron muy pocas y a la vez pues fueron muy sustanciosas, ¿verdad? Versus el más cortante ese de respuesta sí, no, ya Uy, fue empezando, ¿sabes? Una entrevista con un empresario de la música se llama Edvan Pues si está por ahí, saludos a Edvan Ese día estuvimos hablando de muchos temas de que él había dicho en sus redes sociales que los artistas eran muy malagradecidos y en la entrevista yo le decía Bueno, pero ¿quién es malagradecido? ¿Quién te salió? No, mejor no, no sé qué Y fue como así, yo dije O sea, no pude sacarle la información pero sí, fue la más cortante que he tenido Ahora el más polémico El más polémico Una de las entrevistas polémicas se puede decir fue Bles cuando llegó porque incluso había salido Raycon en un video donde decía que los grandes no apoyaban porque él en ese momento estaba apoyando a Dapple y Mickey estaba apoyando un tema con Totoy en ese momento él salió diciendo no, que los grandes no quieren venir a apoyar a los muchachos y Bles en un comentario dijo como que pero si tú no apoyas a los nuevos yo te he dicho que hace una canción y no entonces fue un tema de conversación que de una u otra forma a veces hablar de esa manera le sirve al artista porque en ese momento quizás mucha gente la acosta no conocía a Bles ¿Quién es ese? ¿Por qué se expresa así de Raycon? Yo creo que fue una entrevista bastante polémica pero muy buena Y ahora Versus el más desapercibido como que no generó mucho contenido así para redes o pues que no llamó mucho la atención Pasa mucho con artistas que vienen digámoslo así nuevos de otros países porque a veces llegan artistas de Puerto Rico artistas de México a querer como tener un espacio con nosotros sabemos el sacrificio también que hacen esos artistas para venir a Colombia y poder exponer su música todo lo que están haciendo creo que ese tipo de entrevistas todavía no tienen esa fuerza ¿verdad? porque obviamente el público más grande que tenemos en la plataforma es un público colombiano Pasa mucho Tahar Pasa COhe Pasa Pasa Gracias por ver el video.